que tal gente sean ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno que después platicamos rápidamente qué fue lo que pasó el día de hoy en la Eurocopa había algunos apuntes que también estaba yo compartiendo con todos ustedes que estaba platicando a través de mis redes sociales pero bueno ninguna sorpresa los favoritos ganaron pero había par de predicciones secundarias que estábamos apostando en cada uno de estos encuentros por ejemplo tuvimos Inglaterra frente a Croacia le habíamos tirado que si Inglaterra ganaba este encuentro pero que quizás iba ganando desde la primera parte y no se termina dando eso el gol de Sterling llega en el minuto 57 después tuvimos Austria frente a Macedonia no le tiramos que el equipo de Austria ganaba este encuentro pero iba a ser un partido donde ambos equipos no terminaron tanto y hombre nos termina mal con este gol de Gola Pander al minuto 27 y después tuvimos Holanda frente a Ucrania en este partido le tiramos que Holanda ganaba pero la segunda predicción que habíamos puesto y que le tiramos aquí iba a ser algo muy muy interesante y que incluso damos la recomendación de que no lo tenías que meter dentro de la combinación había que jugarlo como apuesta única que ambos equipos llegaban empatados en la primera parte por eso no se pagaba del todo mal se estaba pagando 1.9 en cambio por la victoria de Holanda solamente se pagaba 1.4 se termina dando y fue un muy buen partido 3 a 2 el equipo de Ucrania demostró que realmente tiene con que darle pelea a alguno de los equipos llamados favoritos en esta Eurocopa pero gente que tenemos el día de mañana tenemos a las 8 de la mañana Escocia frente a República Checa no tengo un apunte concreto que compartir hay mucha gente que le está tirando que Escocia va a ganar este encuentro pero también el equipo de República Checa llega ligeramente favorito en los sitios de apuestas y ya mucha atención que no hemos visto un solo empate en lo que llevamos esta Eurocopa entonces si veo muchísima gente tirando local o estando para amarrar este encuentro aunque quizás hombre estaría interesante agarrar con local o empate después tenemos Polonia frente a Eslovaquia donde la gente está tirando que Polonia va a ganar este encuentro y que quizás es un partido donde ambos equipos no llegan a anotar después tenemos España frente a Suecia mucha gente le tira que va a ganar España pero que puede ir ganando también desde la primera parte puede ser también una apuesta muy interesante este partido es a las 2 de la tarde el de Polonia frente a Eslovaquia es a las 11 de la mañana entonces ahí está la información chicos vamos a ver cuánto de esto llega a ser cierto cuídense hasta luego